H.I.B. Ahorro de verdad. Presenta Agrodelta. Agroquímicos en armonía con el medio ambiente. Presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Vamos a presentarles a ustedes un programa complementario al programa transmitido el 19 de mayo de este año 2013 relacionado con la producción de carbón vegetal. Hemos recibido numerosos correos electrónicos de ustedes en donde han mostrado el interés por incursionar en esta actividad silvícola que es la producción de carbón vegetal. Sin embargo, hubo preguntas relacionadas con la productividad, la sustentabilidad de esta actividad. Vamos a presentarles a ustedes este complemento. Comenzamos. Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento. Cuidamos desde el alimento del ganado hasta el corte final de nuestra Certified Angus Beat. Esto es Calidad de Verdad. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Órganodel. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México, con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. Quisiera presentarles al ingeniero Antonio Manuel García González, quien es presidente de la Unión Forestal del Estado de Nuevo León y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Cibicultores Asociación Civil. A quien le damos las gracias por esta entrevista. Ingeniero, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Mira, presentamos un programa relacionado con la producción del carbón, fue muy visto y a la vez hubo mucho interés de muchas de las personas en ver cómo podrían hacer para iniciarse en esta actividad, pero a la vez tenían ellos interés de ver si era sustentable, porque hay una información errónea de que se está deforestando. ¿Qué me dices de esto, ingeniero? Bueno, pues primeramente, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ingeniero Mena. Sea usted bienvenido a esta, a su casa, la Casa de los Silvicultores del Estado de Nuevo León y de México. Y sí, efectivamente, como lo comenta la actividad silvícola, en especial lo que es la producción de carbón vegetal, de alguna manera está satanizada o se ha mostrado ante los medios como una actividad poco ligada con la producción y la protección del medio ambiente. En realidad, pues los estudiosos del tema, los ingenieros forestales y aquellos biólogos y gentes que saben del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, pues nos indican que lo mejor es que los bosques o los montes se manejen. Es decir, que sean manipulados por el hombre, de manera que puedan estar siempre siendo atendidos en donde se les pueda estar retirando aquel material que pueda causar o sea susceptible de plagas o enfermedades y que a su vez se las transmita a los demás individuos que viven en la región. De alguna manera, los predios en general, tanto predios privados como comunidades y ejidos, requieren indudablemente de realizar un manejo a sus bosques, a sus montes, que les permita, además de generar ingresos y tener un empleo permanente en sus predios que les permita cuidar más el medio ambiente. Y al estar los bosques o montes en manejo, bajo un manejo técnico supervisado por un ingeniero forestal que es quien se encarga de revisar que las actividades se realicen conforme a la ley y conforme a las prácticas que deben de llegar de acuerdo a la parte, digamos, técnica científica. Bueno, pues eso hace que de alguna manera los bosques estén vigilados permanentemente y estén siendo utilizados de manera correcta. Ahí nosotros vemos, por ejemplo, cuando existen incendios forestales, normalmente pasan en los predios donde no se están manejando. ¿Por qué? Porque la gente no está atenta, porque no hay brechas cortafuego, porque no existen ciertas prácticas, porque la gente del predio no está entrenada para poder atacar de manera oportuna algún tipo de incidentes. Igual lo vemos en la cuestión de las plagas forestales. Las plagas forestales atacan y siempre están vigentes en cualquiera de los bosques o montes del país. Es una necesidad biológica que por ahí se manifiesta. Sin embargo, cuando los bosques están siendo manejados y están siendo vigilados y están siendo intervenidos, pues constantemente están siendo vistos por la gente. Y eso permite que oportunamente detectes algún problema y lo puedas solucionar a tiempo. Y eso pues ha beneficiado en mucho a los bosques que se han intervenido en este país. Si usted revisa la nomenclatura y todos los datos que tenemos, los principales bosques que se nos plagan o se nos queman son aquellos que no se cuidan. Y no se cuidan porque no tienen valor y cuando no tienen valor es porque no se aprovechan. Entonces es como que un círculo vicioso. A veces hablamos de las áreas naturales protegidas, como que están muy bien protegidas, pero es donde vemos masaqueos de madera, donde vemos problemas de plagas y enfermedades fuertes porque no se intervienen a tiempo. Y bueno, donde los dueños y propietarios de esos terrenos forestales también no reciben los ingresos que deben de tener y no desarrollan aquellas actividades que promuevan la generación de empleos permanentes o de desarrollo regional. y bueno, desgraciadamente vemos cómo se van deteriorando. Sin duda alguna es una necesidad tanto del hombre como del bosque de ser parte complementaria en sus trabajos y nosotros estamos seguros que es el aprovechamiento, la herramienta mediante la cual podemos preservar, conservar, restaurar y mejorar nuestros recursos naturales. Además de que generamos esos empleos y el desarrollo económico de una región que es bastante importante, estamos regenerando nuestro material genético. Siempre como quiera, a la hora interviniendo, propiciamos que las nuevas generaciones de plantas vayan saliendo. Vemos nosotros con mucha tristeza aquellos montes o bosques que no se intervienen por muchos años, no vemos regeneración natural. Es decir, todas aquellas semillas que caen al suelo no nacen porque existe una cobertura vegetal de tal manera que no permiten que las nuevas plantas crezcan. Y a la hora de intervenir vemos con mucho gusto que se abren los terrenos, que salen nuevas hierbas, que salen plantas, que salen árboles nuevos, que luego con el manejo silvícola que se le debe dar en sus podas, en sus preaclareos, es un aclareos en donde le creas las condiciones a las nuevas generaciones de árboles. Ves cómo vienen creciendo, cómo se vienen desarrollando y de esa manera el monte o el bosque va generando unas condiciones que les permite ser realmente sustentable, que vayan generaciones nuevas, que vengan generaciones resistentes a más calor o a más temperatura, en fin, a otro tipo de plagas y enfermedades. Definitivamente es la mejor herramienta que pueda haber para conservar los recursos naturales y para dejárselos a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Ingeniero García, ¿y qué nivel de aprovechamiento hay del mezquite aquí en el estado de Nuevo León que quizás pueda ser generalizado en los estados del noreste de la República? Pues realmente es bajo. Nuevo León tiene aproximadamente poco más de 800 mil hectáreas con potencial de aprovechamiento maderable, en el caso del mezquite, y actualmente nada más están aprovechando cerca de 40 mil hectáreas de manera legal y ordenada a través de sus permisos que emite la Secretaría de Medio Ambiente. La gran mayoría de ellos han sido tramitados por los técnicos de nuestra Unión Forestal y por supuesto los productores comercializan muchos a través de nuestra organización, tal como ustedes lo vieron en aquel programa del día 19 de mayo. Y bueno, nosotros es lo que estamos tratando de fomentar aquí en la Unión, que más predios se metan a la producción forestal, que haya mayor superficie bajo manejo, que eso es lo que nos interesa para poder preservar, cuidar los recursos y sobre todo que las nuevas generaciones vayan aprendiendo el uso y el manejo de los recursos naturales y que los predios ya lo establezcan de manera permanente como una práctica más de actividades que tienen que realizar en beneficio de ellos mismos y por supuesto del medio ambiente. ¿Y cuáles son los requisitos para obtener un permiso de aprovechamiento forestal, en este caso para la producción de carbón vegetal? Bueno, pues primeramente se tiene que contar con la documentación legal del predio, es decir, contar con todas las escrituras y todo de manera legal correcta, sin problema de litigios ni nada. Y todo eso junto con un programa de manejo forestal. El programa de manejo forestal lo realiza un ingeniero forestal, que es quien está dado de alta en el Registro Nacional Forestal y está avalado por la Secretaría de Medio Ambiente para realizar ese tipo de estudios. Una vez realizado eso, se ingresa el trámite a la Secretaría de Medio Ambiente, quien es la que revisa tanto la documentación legal como la parte técnica, va y hace las inspecciones en campo y al ver que esté de acuerdo y todo bien, pues autoriza el permiso con un oficio. Y ya una vez con eso, bueno, el mismo técnico forestal es el que se encarga de darle seguimiento en campo, de estar haciendo el marqueo del arbolado que se va a aprovechar, esto con el fin de que se haga de manera correcta y adecuada de acuerdo a las normas vigentes. Se solicita la papelería de documentación de transporte de materias primas, o sea, lo que le decimos las remisiones forestales, se tramitan también ante la Secretaría. Y bueno, con esas remisiones y con los informes que se tienen que estar haciendo anualmente con nuestros técnicos, ahí, pues, se nos expiden los documentos para poder transportar el material desde los predios hasta los centros de acopio, centros de almacenamiento y transformación. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero. Esto da respuesta a las inquietudes que tuvieron nuestros televidentes y que nos hacen el favor de ver este programa Panorama Agropecuario, sobre todo específicamente sobre las preguntas que nos hicieron acerca de la producción de carbón vegetal. Muchas gracias por esa entrevista y nuevamente a tus órdenes también. Muy amable, estamos aquí para servirle. Muchas gracias. Brangus Rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. Crie Brangus Rojo. Mena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras, por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable. ¡Contáctenos! Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes, para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, Ponde Ponderosa. Ponde Ponderosa Bueno, pues aquí está elaborándose un chavete, que aquí lo llamamos chavete. Este, está aproximadamente hace lunes, lo prendimos. Tiene ahorita tres días. Falta para que, para poderlo trabajar otros cuatro días más, para poderlo encostalar y llevárnoslo a hacer comerciado. Este, yo quisiera que ustedes nos explicara cuál es el motivo de que en la parte de abajo sale el humo de un color y en la parte de arriba, la cual estoy viendo, está saliendo de color azul. Bueno, este, ahorita el humo azul es porque ahí ya se abrió, se abrió, y entonces le ponemos este tipo de paca, es de la que cosechan aquí, lamentada soca. Entonces, se le pone aquí para que estas son las chimeneas, para cuando se abre, cuando se prende el chavete, resueye. La lumbre camina hacia abajo y ese humo azul, ahí ya llegó la lumbre. Quemó ahí, se destapó, y hay que taparlo, porque si no se nos hace ceniza. ¿Ve? Entonces hay que hacer esto, poner una lámina aquí, se baja tantito la tierra, ahí se mete la lámina aquí, y ya quedó resuelto el problema. Usted ya que para la leña, este, lo tapa, lo tapa con láminas, posteriormente le pone pastura a la parte inferior, para que el chavete, al ser prendido, agarre aire. ¿Dónde se inicia la lumbre? Se inicia arriba, se deja un hueco. En la parte superior. De arriba. Y luego de ahí, estas son las chimeneas, para que venga trabajando el chavete. Sí. La lumbre prende arriba y viene hacia abajo, cuando el producto ya está rendido, ¿cómo sé que está el carbón ya producido? Bueno. ¿Usted me podría explicar? Sí, como no. ¿Qué color saldría la lumbre? Aquí la lumbre sale normal, así cuando prende una fogata. Entonces ya la lumbre, este, se le quita todo y se le echa tierra para que ya quede completamente tapado, porque si no le tapamos, pues se nos va a hacer ceniza. Bueno, por lo regular, este, el carbón debe dejarse tres, cuatro días reposando, porque si le echas el agua al momento que sale, se va a destemplar. Y va a quedar así. Sería un producto que realmente para el comercio no serviría. Sería una tercera, o sea, sería de tercera el carbón. Sí. Aquí el señor compañero Adán Sánchez nos va a demostrar en qué forma lo inicia. Bueno. Para nosotros tener una idea, ¿cómo se forma? Aquí están unos, unos, unos palos que comenzamos a parar, este, aquí en el centro, así, se acarrean otros, así. Entonces, posteriormente se le va rodeando cada uno de los leños y va acabando. Acabando arriba en cono y se pone después la lámina. Ajá. Con lámina. Y pastura. Y pastura. Ajá. Se tapa con tierra. Por decir, este es el inicio. Así es. Sí, del chavete, el principio. Ajá. Pero el final, posteriormente lo veremos porque no tiene exactamente suficiente material para hacer el terminado. Así es. Lo veremos en algún otro predio, en algún otro rancho, pero qué bien que usted nos está explicando en qué forma se está elaborando el carbón y que usted realmente es un socio activo de la Asociación de Carbón Vegetal Anahua, la cual está realmente constituida. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, pon de ponderosa. Descubrí mi gusto por la frescura desde niño. Y todo lo que podía hacer para conseguirla. Sabía que era un talento único. Por eso somos los mejores. En H.E.B. somos expertos en pescados y mariscos desde que nacimos. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800 832 1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas protección para los ganaderos de México. Vamos a realizar la corta para obtener el troceo que se va a estructurar el chavete. ¿Dónde vas a cortar? Voy a cortar aquí por decir la cuestión de ese leño. Primeramente la corta. Por decir nosotros mochamos. De esta forma. Juntamos. Aventamos. Aventamos. Toda esta leña no debemos desperdiciar nada porque toda esa leña es de carbón. Me decía Pepe que esto es una infraestructura hidráulica que ha sido enmontada con mezquite. ¿Se obtiene permiso para la utilización del mezquite para hacer carbón? Sí. Para eso necesitamos solicitar primeramente un permiso de los módulos a que pertenece. Por decir, este es un dren y se va a limpiar. Entonces yo como interesado de que quiero talar esa leña, yo tengo que recurrir a la asociación de carbón vegetal para tramitar primeramente con los módulos. Con agua, que son los que nos dan la constancia. Y posteriormente pasamos a la oficina donde se encuentra el secretario de la asociación para que nos elabore una solicitud. Esta solicitud la llevamos a Semarnap, la estudian y posteriormente si es aprobada, viene el técnico y hace el levantamiento de la leña que vamos a talar para un chavete o por las toneladas que salgan. Ya que haya sido revisada la cuestión del predio que yo estoy solicitando, se me otorga un permiso. Ya sea por seis meses o un año máximo. Si en ese año yo no acabé de cortar mi producto, puedo solicitar una prórroga y me la dan con todo gusto. Entonces todo este troceo o estos trozos de mezquita los vas a llevar a donde vas a poner el chavete. Exactamente, allá están los chavetes puestos, se saca ese carbón y ahí se vuelve a formar el otro chavete. Vamos para allá, ¿qué te parece? Sí, vamos para allá. Entonces ya una vez que está aquí otros montones que hiciste con los trozos que cortaste con la motosierra, los vas a transportar a donde vas a hacer el chavete. El chavete, mire, aquí por eso tengo esta carretilla, yo voy a llenarla de leña como usted lo está viendo. Sí, aquí estoy llenando la carretilla de leña hasta que no queda completamente llena. Toda esta leña yo la llevo hacia la parte donde estoy haciendo los chavetes, pero es en la carretilla porque no hay modo de cacarrearla en otra forma. Claro. Aquí está, usted lo está viendo. Ya llena la carretilla y yo me la llevo. ¿Cómo lo ve? Vamos para allá, ¿dónde vas a hacer el chavete? Vámonos, la carretilla se va. Entonces este material lo tienes que transportar. La tengo que transportar en esta carretilla. Así como usted lo está viendo, lo tengo que transportar hasta el sitio donde voy a sacar esos chavetes y formar de nueva cuenta este chavete que estoy haciendo la leña. Entonces una vez que llegaste con la carretilla, vas a hacer esto, aquí tienes dos chavetes ya funcionando, ¿no? Sí. Entonces llegas con la leña, la empiezas a hacer montón, ¿cómo es la cosa? Lo empiezo a hacer por decir en aquel lugar, porque aquí en medio me va a estorbar para que yo encostale. Llego junto a la leña y ya que estén rendidos estos dos chavetes, los encostalo, limpio la parte de abajo y empiezo a parar el chavete, de nueva cuenta. Ya una vez parado el chavete, lo empiezo a tapar con láminas y le prendo la parte superior. ¿Y cuánto tiempo después de que lo prendes está listo ya para empezar a destapar? Mire, casi por lo regular, un chavete, por según el tamaño, pero casi por lo regular se lleva 72 horas. Son tres días consecutivos. ¿Es mucho? No, son tres días y tres días que lo dejas en reposo. ¿Cuál es el objetivo de ponerlo en reposo? Es para no echarle agua y que el carbón salga de buena calidad, que se apague por sí solo, porque hay muchas personas que le echan agua y lo que pasa es que el carbón se destroza todo y así no, así no se destroza el carbón, así sale intacto y de buen peso. Ahorita estuvimos en otro chavete, Hermenegildo, era más grande, estos son un poco más pequeños. Sí. Va a depender, ¿no? Hay algunos todavía más grandes que hacen. No, se pueden hacer más grandes, nada más que aquí no es el modo por decir, porque no hay extensión. Porque hay, es un... Sí, es un bordo, no hay extensión de terreno. Donde hay extensión de terreno puedo meter yo hasta cuatro camionetas de leña y yo sé que voy a sacar 100 costales o 120, pero de estos chavetes, por decir, entre los dos, no voy a sacar más que unos 60 costales. Ok. Entre los dos juntos, así como están. Ahora quisiera presentarles a José Salazar Padrón, quien es el secretario de esta Asociación de Carbón Vegetal, ANAWAC, Asociación Civil. Mucho gusto, José Salazar. Quisiera preguntarte, en la asociación, tú eres el secretario, ¿qué es lo que hace un productor para obtener un trámite para la producción de carbón vegetal? Bueno, primeramente, este, bueno, nada más asisten con nosotros, este, los que son socios, está abierto a cualquier persona que requiera un permiso de aprovechamiento. En primer lugar, manejamos la rehabilitación de praderas. Para esto, yo al productor o al agricultor le solicito sus documentos que lo acredite como posesionario del precio, así mismo con su identificación. Y se llena sus solicitudes. En el otro caso, personas que no son agricultores ni ganaderos, se les proporciona lo que es la infraestructura hidráulica, que comprende los canales, los drenes y los ríos, que son bienes nacionales. Por lo tanto, ahí la Comisión Nacional del Agua acredita con una constancia para que se pueda hacer la limpia de canales. Y con eso nosotros damos inicio a las solicitudes para gestionar el trámite de Antasemarnam y cuenten con su permiso de aprovechamiento. ¿Cuánto dura este trámite? Bueno, la solicitud se manda en una semana. Llegan los inspectores de allá de la Semarnam, los cuales ya teniendo ellos todas las solicitudes allá en la Secretaría. En una semana ellos vienen, hacen la inspección técnica, el levantamiento. Y posteriormente, en 20 días, ya está el permiso de aprovechamiento. Muy bien. ¿Está creciendo la asociación? Sí, está creciendo. Hemos avanzado un 75% aquí en la población, donde ya las personas cuentan con su permiso de aprovechamiento. Anteriormente, pues no se hacía. Por esa razón se crea esta asociación, para que tengan todo su establecimiento en los documentos necesarios para poder laborar. Pues nuevamente aquí contigo, Mere. Quisiera hacerte una pregunta, que es de cajones. ¿A dónde quieren llegar como asociación ustedes? Bueno, nosotros donde queremos llegar como asociación de carbón vegetal anáhuac, como dijo mi secretario. Para nosotros sería de mucho beneficio tener nuestro centro de acopio de carbón vegetal. Para que cada uno de los socios tenga donde depositar su carbón. Y así nosotros mismos tener y ofrecer, por decir a las personas que vienen a comprar carbón aquí en el municipio de Anáhuac, tener nuestra bodega y nuestro centro de acopio. Es lo que mejor esperamos. Bueno, pues Mere, muchas gracias por esta entrevista. Fue muy interesante el proceso y la elaboración del carbón vegetal. Nunca había estado en este tipo de actividades agropecuarias. Gracias por esta entrevista. No, gracias a usted, Ingeniero Mena. Y ya sabe, aquí tiene su pobre casa y el día que usted guste venir, será bien recibido. Muchas gracias, Mere. Por eso es todo, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego. H.E.B. Ahorro de verdad presentó Agrodelta, Agroquímicos en Armonía con el Medio Ambiente, presentó El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presentó Agroquímicos en Armonía con el Medio Ambiente, presentó